Este año, por primera vez, los alumnos de Derecho de la Universidad Camilo José Cela se presentan al Campeonato Universitario MUT Madrid. Tras redactar una demanda y la correspondiente contestación a la demanda, el equipo de la UCJC se enfrentará a equipos de todas las universidades del mundo en la simulación de un arbitraje marítimo internacional. La verdad que participar en esta edición del MUT Madrid es una gran oportunidad, ya que no solo nos sirve para practicar los conocimientos que hemos ido estudiando en diversas materias, sino que además mejoramos nuestras habilidades orales y de negociación y debate, además de que hacemos networking y mejoramos nuestros contactos ya que participamos con multitud de universidades y en la fase oral está presente los mejores despachos de no solo en Madrid sino de España, lo que nos abre bastantes puertas a nivel profesional. Consideramos que más que una competencia es una gran oportunidad de practicar lo que queremos llegar a ser en un futuro, que es juristas profesionales de alta categoría capaces de resolver conflictos internacionales, debatiendo y posicionándonos en dos bandos diferentes que es lo que le da complejidad al asunto. Y sobre todo agradecemos muchísimo a la universidad por el apoyo brindado. ¡Gracias! ¡Gracias!